El gobierno de Guadalajara supervisó la instalación de filtros sanitarios en el acceso de tenguis como el de Polanco y el Baratillo, para evitar la proliferación del virus COVID-19, labor que realizan los comerciantes de cada uno de ellos. Si bien muchos tapatíos salieron de la ciudad, los protocolos de higiene se mantienen en estos mercados móviles, como es el uso adecuado de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y verificar la temperatura corporal de los asistentes. Estos filtros sanitarios se mantendrán indefinidamente para garantizar el cuidado y las medidas preventivas en esta etapa de la contingencia sanitaria. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.